Diccionario. Arroba diccionario. Mano. Extremidad del cuerpo humano situada al final del antebrazo, formada por cinco dedos, pulgar, índice, medio, anular y meñique, y una estructura ósea, muscular y nerviosa compleja que le permite gran movilidad y precisión. La mano es fundamental para realizar una amplia gama de tareas, desde sujetar y manipular objetos hasta gesticular y comunicarse a través de señales. Gracias a su sensibilidad táctil, la mano puede percibir detalles en las texturas, temperaturas y formas de los objetos, siendo esencial tanto en actividades cotidianas como en profesiones especializadas, como la medicina, la música o el arte.